Música Actualmente vivimos en un momento muy interesante porque hasta este momento la robótica no ha cumplido bien las expectativas que la humanidad tiene con respecto a ella. Por generaciones la gente ha soñado con un futuro en el cual los robots sean inteligentes. Y más allá, que los robots sean parte de nuestra vida cotidiana. Yo veo la robótica como una manera de integrar toda la parte de teoría, de mecánica y de física en algo práctico que se convierta en acción. Son 600 millones de adultos mayores en el mundo y sabemos que para el año 2050 vamos a hacer 2.000 millones. Este proyecto nace de la inquietud que tenemos como investigadores en robótica y principalmente a la aplicación en medicina. Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de exoesqueletos. Es un traje electromecánico que se pone sobre el cuerpo y que puede ser utilizado para mejorar la movilidad de cierta persona. Aquí nuestra expectativa es que podamos tener un diseño modular de bajo costo también y que pueda cubrir las necesidades de personas, no solamente en forma integral, sino una necesidad específica. Uno de los factores que más innovador hace a nuestro proyecto es que no nos quedamos nada más en el desarrollo de la tecnología del robot en sí, sino que estamos combinando otra ciencia de vanguardia a nivel internacional, que es el control en base a señales neuronales y el desarrollo de más dispositivos que se agregan al exoesqueleto que lo hacen más funcional que aún no existen. Se utiliza como asistente de movimiento y como dispositivo de rehabilitación, utilizando realidad aumentada que permite desplegar escenarios tridimensionales que van ligados a las rutinas de rehabilitación. Quisimos distanciarnos un poco de la robótica que se queda en el laboratorio y más bien salir y crear un impacto real en todos los que podamos. Nuestra civilización va a alcanzar la longevidad, pero la pregunta es cuál va a ser la calidad de vida que vamos a tener. Nosotros somos la generación en la que la robótica se va a volver exponencial y que así los adultos mayores, las personas que sufran alguna discapacidad, puedan desempeñar las actividades que más les gustan o bien que puedan perseguir nuevas actividades, puedan conquistar nuevos retos. Queremos empoderar a los usuarios para que puedan tener una vida plena y feliz. Es nuestro objetivo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!